Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, vamos a preparar hoy una pedazo de receta súper sencilla, muy rápida, con muy poquitos ingredientes y además para coger una barrita de pan y mojar. Increíble. Unas albóndigas en salsa, tal y como veis en el vídeo, que se hacen súper rápido, ya lo vais a ver. Tengo por aquí albóndigas que me ha hecho mi madre caseras, ya las hace y quedan buenísimas. Si las queréis hacer o bien compradas para que sea mucho más rápido, eso ya va a gustos. Estas me las hace mi madre, así que las tenía ellas congeladas, las he descongelado y voy a utilizar, no sé, dos, cuatro, 6, esto no importa la cantidad, tantas personas seáis, ¿vale? Albóndigas caseras, un vasito de caldo de pollo, caldo de pollo, de carne, de cocido, lo que queráis, que le va a dar un toque muy rico. Un chorrito, unos 30-40 de vino blanco de cocinar y después, si no tenéis sofrito congelado, yo me he quedado sin. Esta es otra opción maravillosa que venden en Mercadona, que es una fritada ya preparada, como veis, con diferentes verduritas y aquí tenéis dos opciones, o veis, las echáis tal cual, que vienen con trocitos o pasarlas con la turmi, como voy a hacer yo. Pero bueno, esto está buenísimo, súper económico y ya el sofritito hecho. Por si no hacéis como yo, que lo tengo en el congelador, lo que pasa es que tengo que volver a hacer porque me he quedado sin. Aceite en spray, sal, pimienta y harina para rebozar las albóndigas. Podéis rebozarlas con pan rallado también. Lo que ocurre es que a mí me gusta rebozarlas en harina porque esa harina que suelta después va a ayudar a que espese la salsa. Si sois alérgicos al gluten, podéis utilizar maicena y rebozarlas con maicena, con harina de garbanzo, lo que queráis. Ingredientes, como veis, muy sencillos. Y luego, una vez que las tenga, que sea la hora de la comida, lo que haré es unas patatas fritas para acompañar estas albóndigas en salsa y están espectaculares. Yo las hice ahora una semana y media y vuelvo a repetir la receta porque están muy ricas. Primer paso. Bueno, el modelo que voy a utilizar hoy de Cosori es la Dual Blaze y la tengo ahí preparada sin la rejilla porque vamos a cocinar todo directamente sobre el cestillo. ¿Vale? Así que nada, primer paso. Salamos, salpimentamos un poquito porque mi madre ya le ha echado sal a las albóndigas. Muy bien. Sal y pimienta por un lado. Y ahora voy a coger un platito. Hacer las albóndigas en la fridora de aire ayuda a que sean mucho más sanas y ahorremos en aceite una barbaridad porque, bueno, ya sabéis la cantidad de aceite que le echamos cuando tenemos que hacer unas albóndigas. Así son mucho más sanas. Manos limpitas. Ahí. Vamos rebozando. Y le damos así golpecitos para eliminar el exceso de la harina. ¿Vale? Lo voy poniendo aquí hasta que la tenerlas todas. Venga. Perfecto. Las albóndigas listas. Todas pasadas por la harina. Sacamos el cestillo. Y mirad como he sacudido bastante la harina. Lo que hago es volcar tal cual para que caiga un poquito más. Un poquito de harina de haber estado en el plato. Y así os digo que ayuda a espesar la salsa. ¿Vale? Esto lo reparto por aquí. Mirad sobre el cestillo, ¿eh? Ya lo habéis visto. Pulverizamos el aceite. Para que queden doraditas. Le damos así un meneo. Ahí. Muy bien. Bien. Y lo voy a meter para adentro. Ha salido. Son 16 albóndigas lo que hay, ¿eh? Venga. Primer paso. Lo vamos a hacer en el menú airfry. Que se hagan por ambos lados la albóndiga. Al final hay que tenerlo hasta que estén doraditas más o menos. Porque después vamos a cocinarlo en su propia salsa. ¿Vale? Como si lo marcáramos en la sartén. Vamos a ponerle 190 grados. 10 minutitos. Y de mientras lo que vamos a hacer es la parte de la salsa. Vosotros, si queréis, los trocitos grandes no tenéis que triturar. Pero yo lo que voy a hacer es echar la fritada. Además es que se abre súper bien, ¿eh? No necesitamos tijeras ni nada. He hecho la fritada junto con el chorrito de vino y lo trituro todo junto. Sale buenísima, ¿eh? Con esta fritada del mercado. Lo que pasa es que yo siempre tengo en el congelador pero esto te saca de más de un apuro. Bueno, para aprovechar los trocitos que se han quedado y he hecho el chorrito de vino. Nada, ¿eh? Un chorritín de vino. Pensad que la freidora de aire apenas consume líquido y como le vamos a echar el vasito de caldo venga, pues para adentro y lo trituro bien hasta conseguir la textura que queráis. Más o menos le vais dando vueltecitas. Mirad. Le dais un venidito que se hagan por todos los lados. ¿Veis que ya se están dorando por ese ladito? Ya, pues nada. Dejáis que toman un color y lo retiráis. Muy bien, pues esto ha terminado. Mirad, ya están doraditas. ¿Y veis el juguito que ha ido soltando? Pues eso es buenísimo ahora porque se juntará con el saborcito del resto de los ingredientes. Mirad cómo ha quedado la textura de la fritada, como si fuera una salsa de tomate casera. La echamos para adentro. Ahí ya va el vino y ahora a medida que se vayan cocinando veréis qué cosa más rica. Y ahora para aprovechar al máximo ese caldito, ese sofrito, perdón, echo el caldo, un vasito aproximadamente y echamos para adentro. Ahora tenemos que mover para conseguir que se queden todas bien impregnaditas. que cojan saborcito. Como veis, no están cubiertas por completo ya que la freidora de aire ya sabéis que consume mucho menos líquido que una olla o una sartén normal. Así que nada, esto lo volvemos a meter para adentro. Y mirad, vamos a utilizar ahora en este segundo paso el menú bake. El menú bake es el que utilizamos normalmente para hacer repostería. ¿Por qué? Porque la resistencia de abajo es la que está más alta en funcionamiento, ¿vale? A máxima potencia. Como estamos cocinando sin rejilla, queremos que cocine todo el calor abajo, pues vamos a utilizar ese menú. Subiéndole a 170 la temperatura y dejándolo a los 20 minutitos. Le vamos a ir dando meneíto durante el cocinado, ¿vale? Así que nada, solo quedará en tenerlo esos 20 minutos y a la hora de la comida, como os decía antes, prepararé unas patatitas para acompañar. Ahora de mientras, si os está gustando este vídeo, pues dos cositas. Ir a suscribiros si aún no estáis suscritos y podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo subo una receta. Nos vemos en un ratito y os enseño. Mira, últimos cuatro minutos le he ido dando la vuelta. Mirad, esto huele increíble. Veréis que ha reducido bastante la cantidad de salsa, así que nada, a nosotros nos gustan así, ¿eh? Si queréis un poco menos con salsa, les echáis menos caldo y listo. Pero es que a mí me gusta mojar pan. Nada, en plato y os enseño. Pues ya tenemos listo el plato de albónicas en salsa de hoy. Mirad, qué colorcito y ya os digo que esto huele y es para que se me empaña. Pues nada, luego ya os digo a la hora de la comida preparar unas patáticas y yo os voy a dejar en la foto final el acompañamiento de la albóndiga en salsa con las patatas y veréis qué cosa más rica. Si lo hacéis, dejádmelo en los comentarios. Yo os dejo en la descripción del vídeo todos los ingredientes que he utilizado para la receta. Los enlaces pues si os apetece también seguidme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram y el enlace a mi tienda de Amazon. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta. Que aprovecho a todos. Adiós.